... Un hermoso valle, a 1950 metros sobre el nivel del mar, donde se disfruta de un clima templado y delicioso, esplende la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, que a tiempo llegó el nodo líder en recuerdo de la vieja población cascilla. Ha sido esta ciudad de calles rectas y edificios que son fiel expresión del arte que encerró la arquitectura colonial, el lugar escogido por el gobierno de México para dar albergue a los niños españoles a quienes la guerra ha dejado sin hogar. Vamos a visitarlos y a observar cómo viven. Al efecto, transponemos el umbral del recinto en que se aloja. ¿Las siete de la mañana y durmiendo todavía? ¿Soñando aún con el horror de la tragedia? Vamos, vamos, es hora de despertar. La espléndida mañana invita al trabajo. ¿Qué causa pena abandonar la cama? Seguramente, pero un leve esfuerzo, un desperezo y a sonreír al sol que se asoma. Esta chiquitina no opina lo mismo, pero no tiene remedio. Hay que levantarse. Bien, muy bien. ¿Y los varoncitos se habrán levantado ya? También, claro. Arriba, arriba a todos. Vamos al agua para ir después al comedor frescos y limpios. Y las niñas no se quedan atrás. ¿Con qué apresuramiento requieren sus toallas? ¿Por qué ese lloro, chiquitina? Mira a tus compañeras. Que sabrosa está el agua, ¿verdad? Esto es todavía mejor. Bravo, tú serás fuerte y ágil. Después de todo, no está muy frío. Y en la cocina no se pierde el tiempo. Todo sea lista para satisfacer el apetito de los chiquillos que pedirán con la premia. Ahora, al comedor. Eso es, así, ordenaditos. ¿Ustedes gustan? ¿Qué haces? Ah, ya comprendo. ¡Juego! Viste en el blanco. Pero te han visto. Con los ojos reprochan tu proceder. Te arrepientes, ¿verdad? Y mientras llega la hora de clases, a jugar un rato. Y mientras llega la hora de clases, a jugar un rato. ¡Ja, ya comprendo! Bien, muy bien Se ve que aprovechan las enseñanzas del maestro Ahora otro salón Clase de geometría Esa misma Una tangente ¿Han visto? ¿Qué te pasa? Una muela Ve con el doctor, acompáñala Para que esto no suceda es conveniente asearse los dientes después de haber tomado los alimentos Sin temor, sin temor, que no dolerá mucho Quietecita, quietecita Ya verás que pronto termina la curación Ah, pero aquí tenemos otro enfermito Lo que cuesta subirse a los árboles Esta experiencia no se olvidará, ¿verdad? Qué placer el de roturar la tierra y cubrir la semilla Así, muy afanosos Qué hermosa será nuestra parcela escolar cuando las plantas crezcan y cuando recojamos los frutos, qué alegría ¿Verdad que sí, chiquitines? ¿Verdad que sí, chiquitines?